Mírame, mírame bien, que no haces también mi rostro, porque será la última vez que me verás, llorándote, llorándote, que me quieras, que me quieras, siempre por aquí, si me cuesta, si no puedo cerrarme la puerta, si no me dices ninguna palabra, que estaré cruzando mi alma. ¿Qué es lo fuerte? ¿Para qué voy a vestir? Lo que quiero es que me pases, para qué vuelvas a dormir. ¿Qué es lo fuerte? ¿Para qué voy a vestir? Lo que quiero es que me pases, para qué vuelvas a dormir. Pero si un día me recuerdas, debes saber que te quiero, que te adoro, y que nunca te voy a olvidar. ¿Qué es lo fuerte? ¿Para qué voy a vestir? Lo que quiero es que me pases, para qué vuelvas a dormir. ¡Muchas gracias!